La puta que te trajo 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 Nota La puta que te trajo 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 control atmosférico para ver si podía ajustar la temperatura del laboratorio y he descubierto algo muy inquietante. Alguien ha estado recogiendo partes corporales y haciendo algún tipo de cosa. Un simulacro orgánico o algo así. Asumo que es algún tipo de intento desesperado en la sección del Dr. Adams por avanzar en la investigación, así que se lo he contado a John y a Julia. Parece que la tensión entre nosotros ha pasado a un segundo plano por ahora mientras que intentamos resolver el problema de crecimiento orgánico, aunque Samantha se ha mostrado muy poco colaborativa. Creo que le gustaba más cuando la gente estaba preocupada por otras cosas y no por ella. Aquí hay un código. ¡Ajá! Más... el código de acceso esto es más... banderita, banderita, banderita. Más banderita, banderita, banderita. Vamos a meter el código. Joder, los putos, apagan hoy Igual la criatura esta que ha aparecido antes Era una de las mascotas Que hablaban en el pelea Este Ah, más, banderita, banderita, banderita No No A deep thumping noise Like a machine Another generator, maybe Focus on the last thing you do remember I can't There are flashes A hospital A hospital Family They 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 didn't like me much Join the club They wanted They wanted Wanted what I have Oh? What's that? Money My name Then They left me Or I pushed them away Why? They weren't good enough They weren't willing to put in the hard work Wanted Wanted to be given things Given The things that I bled over Well Well I don't talk to mother anymore And my dad Well No clue who he is Is She was distant Maybe she was always like that Maybe I was just unlikable She sure made it clear Often enough That I was too much like him That she saw too much of him in me I'm sorry Hadley Sometimes we unintentionally hurt the ones we love Such greeting card bullshit You don't hurt the people you love You love the people you love Vamos que la relación con la madre No era buena Good morning Project Commander Is often limited to unauthorized personnel Project of Samantha Breathe 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 Oh oh Mosques Oh You're scared Heck yeah I'm scared This place Who could create this Monsters Hey There's something that shines The voice of the light Oh I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry John Kern Note to self All that have not fins and scales in the seas And in the rivers Of all that move in the waters Of all that move in the waters And of any living thing which is in the waters They shall be an abomination unto you Leviticus 9-10 What can that be? It's about the fire Oh Oh What is this? Oh 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 A ver, a leer más, venga. Profesor John Kern, hoy es un día sagrado. Parece que estén usando algo especial, algo llamado Samantha. Al día de San Valentín, no volverá a morir nunca, no volverá a sufrir nunca, no volverá a dejarnos nunca. Renacerá de su propia carne y no de los trucos de transmisión de mentes de Adams. Nos estamos acercando. Nuestro siguiente paciente se ha sometido al nuevo tratamiento de fusión genética y está reaccionando bien. Se ha matado la médula espinal. Lo que quiere decir que las células muertas tienen que regenerarse y construir una espina funcional. No hay señales de rechazo, por ahora. La regeneración celular está comenzando. Debería estar lista mañana. Nuestro señor nos ha azotado con indeptitud. Con el látigo este que había colgado, ¿no? Hemos vuelto a fallar. Es mi culpa y debo, como siempre, aceptar mi responsabilidad. Esta vez he puesto ganchos en mi látigo y me flagearé hasta el amanecer. Detallaré los resultados después de un tiempo de reflexión. La fusión del ADN de Samantha con el paciente ha provocado que la nueva médula generada se expanda drásticamente, partiendo las vértebras en dos. Poco después, el sistema inmunológico del paciente atacó las células espinales, las cuales, en respuesta, mataron todos los nervios a los que estaban conectadas. Al final, el paciente murió por asflexia, ya que las nuevas células se quemaron con más oxígeno del que los pulmones podían producir. Otro fallo, pero no necesariamente otro cuerpo desechado. Alabado sea, he pasado el día, o al menos la mayor parte de él, reflexionando sobre el brillante plan de nuestro salvador. Todo empieza a encajar, Samantha, yo y el todopoderoso Cain, en las mismas instalaciones. Los planetas se están alineando. El fin se acerca. ¿O quizá el comienzo? Me alegra haberle encontrado un uso a Ralph. Le hemos asignado una tarea más productiva. Ja, su discurso blasfemo relacionando la plaga de hongos con una higiene escasa me estaban poniendo de los nervios. Es Cain. La plaga es su castigo a nuestros pecados. ¿Por qué siempre la religión causa esta mierda de problemas? Esta noche volvemos a intentarlo. Usaremos el mismo procedimiento que antes, pero previamente introduciremos un inhibidor de enzimas para prevenir el exceso de generación del tejido. No podemos fallar. La gloria restaurada de Cain nos iluminará. El que tenga oídos, coiga lo que el espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Revelaciones 2.11 Joder, este es largo. 8 de junio, el paciente aún vive. Por desgracia, ha mostrado algunos síntomas preocupantes. Aunque la médula ha parado de regenerarse, a tiempo las piernas y brazos se contraen, o de un modo más preciso se agitan. Parece ser que la médula controla las extremidades conectadas. El paciente ya no es viable. Tras un comienzo prometedor, el tejido regenerativo se ha expandido más allá de lo previsto. Las cuerdas vocales previamente estirpadas se regeneraron por sorpresa. Por supuesto, no entendía el lenguaje. Tuvo que asustarse de su propio grito inhumano y se arrancó la garganta. Se regeneró tras unas horas. Acto seguido, gritos terribles y una sangrienta extracción. Una cascada de tejido rojo en la garganta original comenzó a formar una bufanda sangrienta, mientras que el paciente intentaba arrancársela de nuevo. Es abominación. Según Sharon, Adán ha malgastado una carne preciosa en esa especie de juguete que ha creado. La abominación ha resultado ser un desperdicio de recursos, al igual que su creador. Incluso el nombre por diosero es más de lo que se merece. Es un animal nada más. La pestilencia ataca. La amenaza de es débil por ahora. Pero pronto se extenderá nuestra comida y nuestros cuerpos. Si no lo ha hecho ya. Es nuestro primer y probablemente último aviso para darnos prisa. He seguido el rastro de las esporas hasta un envío que tuvo lugar este año. Pero no tengo ni idea de que se volvieron tan virulentas. Contemplad, con una gran plaga, Graeme, aplastará a la gente, a los niños y a todo lo que posean. Dos segunda crónicas, 21-14. El impacto de los hongos en el proceso de la generación celular es observable. Un paciente empezó a desarrollar una especie de película, similar a las escamas de un reptil. Además de un párpado secundario. Es intolerable. Se ha dominado el proceso de regeneración medular. Ahora podemos reconstruir prácticamente cualquier tejido. Pero es imposible conseguir los resultados definitivos con esta interferencia. Kane, mi señor. Si realmente buscáis el renacimiento, ¿por qué me lo dificultáis de este modo? ¿No es el momento adecuado? Debe haber una ración. Samantha ha arrasgado la espalda de un empleado insignificante con símbolos demoníacos. Les dije que no se acercasen al sucubo. Ella es el demonio. A veces tenemos que hacer un trato con el infierno para llegar más cerca del cielo. Perdonadme, gran Kane. Me rendí a la tentación de Sharon y tuve una cena romántica. Con ella en lugar de quedarme trabajando esta tarde, como debería haber hecho. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 6.12.12. Mi error reiterado ha tenido un impacto en mi fe. Estoy siendo puesto a prueba. Por el amor de Kane, me elevaré. Hoy me he dado cuenta de que faltan algunas incubadoras en mi lavatorio. Han pasado meses desde que hicimos el último inventario. Así que podrían llevar pérdidas algún tiempo. Es cosa de Adam. ¿Seguro? ¿Pero por qué? Él no necesita el equipamiento y yo puedo encontrar repuestos fácilmente. Quizá el hobo tiene algo que ver. Es muy desconcertante. A ver el último, por fin. El tiempo es oro. El intento de escape de Samantha ha sido probablemente el primero de muchos. Y no podremos encontrar maneras de mantenerla cautiva perpetuamente. Las larvas reestructuradas producen un gas potente que está poniendo a la bestia nerviosa. Tanto si ella nos mata a todos como si encontramos un modo de matarla a ella. Ninguna de las mías revivirá a Kane. No descansaré hasta que consigamos traerlo de vuelta. A partir de ese momento, este será mi único objetivo en la vida. Pues muy bien, me parece. Palanca rota. Pues nada, me voy de aquí. A ver, a ver que me encuentro por aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Chequeo Calíbula? Vale, esto debe ser las especies que hay ahí dentro. Se extrajo a hablar temporalmente del hábitat usando recibiéndose ceceba. Calíbula ha mostrado una agresión extrema hacia sus hermanos. Mao ha devorado cuatro extremidades de melón. Se ha administrado carne cruda y plasma para incitar la revolución de la gas lavar. y a Vlad produjo un estrés el vapor que ha reducido la visibilidad en el hábitat. Se ha enviado un metro cúbico de gas al laboratorio Kern para dominar a Samantha. Se ha devuelto a Vlad en el hábitat. A ti le ha comenzado su metamorfosis. Les he mostrado un inhibidor metálico para inhibir la fase 2 de maduración. Las larvas están respondiendo negativamente a la voz materna T. Hay una posible fisura en el hábitat de las larvas que está provocando un escape del asla orbario. Parece estar afectado a Samantha, volviéndola más nerviosa. Se ha reducido la humedad del hábitat a 84 horas. Parar el ciclo de hibernación de 512 horas. He apuntado al contraseñado acceso a las instalaciones al personal. Por si acaso volan me vuelve a encerrar. A ver... Rectángulo, rectángulo, trueno y más. Rectángulo, rectángulo, T. antes ha salido remontar cargas y habrá que matarlo con el campo de fuerza que ya que ahí donde estaba el hombre partido ah pero hay tres puertas, una, dos y tres a ver esto, más, más estrellita y más ha funcionado esto no puede ser como me meto mi fin tengo mucho más dentro de mí tengo mucho más que dar al mundo sí, este no era mi plan tampoco este no era como era eres joven, puedes pasar esto y entonces estoy perdido perdido con un bebé esto no es una vida no es verdad no es verdad para ambos no es no es no es es una música un ojo un tablo andaluzios un comentario perfumado radio no utilizas la radio, no pides ayuda barra de stripper doblada ¿Quieres un monstruo stripper? Aquí hay otra puerta No, voy a ver que hay aquí Uuuh... Coño No sé si meterme por ahí, que hay mucha sangre ¿Y aquí puedo subir? No O sea, tengo que llegar Por aquí, hasta aquí arriba y leer el PDA. Ay, que va a dar a luz. Bueno, se podría decir así. ¿Esta es la que me dejó preñada? ¿Esta es la que me dejó preñada? No hay nada más. A ver, ¿cómo es el chico? Novela romántica, radio... Equipamiento desechado. Un PDT. Y se ve inutilizado. ¿Cómo lo sabes? No hay sangre en él. Y no huele como carne rota. No hay nada más. ¿Qué es el chico? No hay nada más. ¿Qué es el chico? No hay nada más. No hay nada más. Es verdad. Va en serio. ¿Cómo puedes echar de menos a quien has visto hace un par de minutos? No lo sé, pero es la mejor sensación del mundo. Cuidar de la prole de Samantha se me hace más fácil si sé que voy a verle después. Agh. Otro día. Otra carga del gas larvario recogida. Entiendo que la necesitamos para mantener tranquila Samantha, pero cuidar de sus gusanos es un grano en el culo. ¿Cuidar los gusanos de Samantha? ¿Para qué complicarnos con el gas si podemos poner a Sharon ahí para ocuparse de ella? A fin de cuentas incluso se parece. Jaja. He mencionado yo lo mucho que odio trabajar con esa puta. Por si fuese poco el hecho de que se está follando a mi padre. Encima tengo que trabajar con ella cada puto día. Hora de desahogarme. Me he dicho, me he dado cuenta de que me jode muchísimo que Samantha solo deje a Sharon cuidarla. Incluso si Joseph me engañase no me concedería tanto como la puta Sharon y su escrosa cara. Me gustaría que esa bruja dejase de controlara toda mi familia. El primero de mayo es siempre tan romántico. Ha llegado la primavera. Quiero decir, debe de estar por ahí, ¿no? Aquí no percibimos las estaciones. Aunque a veces el control atmosfrico se jode y nos congelamos, o nos quemamos. Supongo que eso cuenta como estaciones. La vida es dura. Nada puede salir bien. Nunca. Si no hay alguien enfermo seguro que están cansados. Hambrientos o estresados. Pero aún así no me gustaría estar en otro lugar. La mayoría de las personas no tienen la oportunidad de vivir siempre con su papá. Y menos aún de estar siempre a cinco minutos de su novio perfecto. Además, estoy trabajando por una causa justa. Merece la pena. Guaj, hongos. Dicen que está principalmente dentro del sistema de ventilación y ahora están empezando a salir. Quizás por eso se están intoxicando todos con la comida. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Huele a pies. El trabajo se le está haciendo vuestra riva papa con todos los hongos por ahí. Pero tengo unas en la manga. Puedo asegurarme de que el Dr. Adams no se aproveche de la situación para sacarle ventaja. Esta noche voy a igualar la balanza. A Joseph le encanta llevarme al despacho de Adams cuando nos ponemos muy románticos. Estoy seguro de que no se dará cuenta de si se borra algo de su información, ¿no? Saron dice que su cara está desfigurada porque tuvo una embolia y perdió el control de los músculos que, en teoría, controlan el lado derecho. A mí también me daría una embolia si tuviese que vivir sabiendo que soy una puta idiota inútil. Excepto que yo haría lo correcto y acabaría con mi existencia para que mis genes no se perpetuasen. Ha pasado ya mucho tiempo desde que papá me contó por última vez alguna historia sobre mi mamá. Alguna era... Cuando era un adolescente, cada noche me contaba alguna historia sobre su vida antes de mi nacimiento. Él lo niega, pero creo que la muerte de mamá es lo que le ha metido a empezar a practicar la medicina. Ahora asegura que sintió la llamada de Cain desde que era un niño. Y que mamá era solo un engranaje insignificante en la máquina de la vida. Lo entiendo. Cada uno ha afrontado sus problemas de forma diferente. Adams lo ha conseguido. Ha conseguido trasplantar la mente de Cain a un nuevo afintrion. Rechazo. No tenía que haber sido así. Papá solo necesita algo más de tiempo. He reescrito los resultados y actualizado el ordenador ERM con los detalles de acceso de Joseph. Pero no sé cuánto tiempo podré seguir con esto. Que Cain nos ayude. Joseph me ha golpeado muy fuerte en la cara. ¿Sabrá que ha estado sabotando su habitación? Me llamo Larvina. Mientras me hacía polvo acertándome en la espalda. ¿Aún me ama? Sé que sí. Una bendición de Cain. Samantha se ha escapado y ha matado a cinco guardias de seguridad. ¿Por qué es genial? He conseguido colarme donde Larv durante el jaleo y he imprimido una PDT. He usado los datos de acceso de alta seguridad de Joseph. También he podido llevarme una PDT vacía. La guardaré por si las cosas se ponen feas. Papá no ha dormido en tres días. Apenas come. ¿Y qué ha hecho Sharon? Distraerle. Necesita concentrarse en Cain. Creo que es hora de que le dé lo que se merece. Joseph sigue tratándome de un modo muy frío a pesar de que acepté llevarme otra paliza. Incluso una ligera estrangulación. Bueno, Beun y yo hemos terminado. El muy cabrón ha confesado que Adam se le pagó hace unos meses para follarse a una chica joven. ¿Era ella acaso más bonita que yo? ¿Cree que el dolor es placer? No, no. Esto no puede continuar. Voy a traer a Sharon hasta la jaula de Samantha y usaré la PDT de Joseph para soltar a la bestia. Solo necesito un poco de carne humana para activar a las crías y Samantha se ocupará del resto. Ahora que la seguridad se ha relajado después del incidente nadie se dará cuenta. Incluso si alguien lo descubre culparán a Joseph. Vamos, qué joyita la Julia. Pues tengo que hacer algo con esto. Y... Suelo. Pues no sé, yo creo que habrá que hacer algo con lo que acabo de coger. Tengo mucha confianza hasta que esta. No sé... Si, es que la gente trata de lo que necesita. ¿Se dice que es de lo que es? Juco-cola es de lo que hace de amor y de piensas. Claro, ¿verdad? ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Hostia. ¿Vale? ¿Puedo obtener un JOSEPH? ¿Puedo obtener un JOSEPH? ¿Dónde se escucha la cara ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Probablemente no es buena idea. ¿La barra esa creo que ya sé dónde va? ¿No? No. 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 Vale, vale, está aquí I can do this ¿Qué ha pasado? Dios, qué susto, joder ¿Dónde estoy? Dios, qué susto Y que lo digas ¿Qué es esto? Un tipo de... Oh oh Speak of the devil What do you see? Cain I think this is Hendry Cain Hendry is dead Well hallelujah then, he's here Alive In stasis Yes, yes I know you're in there, trust me I know You don't have to remind me I can feel you, all right? It's a type of altar Oh relax, take months for you to thaw out Oh oh ¿Y ese pitido? Let's go Let's go Uh huh I've got... I... I'll have to... That's the recipient So they use these little guys to control Samantha Si, pero ¿cómo? Me falta una puerta Un par a todos Un par a todos Un par a todos Sincronización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¿Y esta cara de quién es? ¡Ah, coño! ¿Es la mía, no? ¡Ah, no! ¿Qué es la... el reflejo de la cara que hay aquí metida? Bueno, yo voy a imprimir... ¡Oh, qué maravilloso! ¡Tu P.D.T. ha sido imprimido! ¡Oopsie! ¡Un incorrecto cryo-regulator ha sido usado! ¡Un overload es immanente! ¡Goodbye! ¡Oh, oh!